Hola, ¿cómo están? En este video de IGTV, Lu Carnevale nos va a compartir su historia de cómo empezó a ser fotógrafa de moda, que hoy seguramente ya vieron varias de las historias de Sofía, es fotógrafa de la marca. Bueno, ¿cómo andan chicas? Bueno, mi historia con la fotografía empezó como hobby. Me gustaba mucho, me quedaba muchas horas con una cámara que teníamos en la familia, que eran esas cámaras compactas, las primeras cámaras digitales, las llevaba a todos lados. Pero bueno, hasta ese entonces no había pensado tomar la fotografía como un trabajo. Terminé la secundaria y empecé a estudiar Historia del Arte como carrera. Empecé en la UBA, después terminé la carrera en El Salvador. Pero bueno, más o menos en segundo año me empezaron a surgir trabajos de bailarines de tango, de amigos de amigos, que le habían gustado las fotos que yo les hacía a algunos colegas. Y sin buscarlo me empezaron a surgir trabajos. Pero bueno, no lo tenía hasta ese momento tan definido. Mi rumbo a la fotografía, hacia dónde iba a ir y que yo lo iba a tomar como un trabajo. Tremendo que, bueno, ya empezaste con el rubro artístico, ¿no? Desde chica te apasionaba el arte, empezaste por Historia del Arte y después lo arrancaste como un hobby y ahí te diste cuenta que eras buena porque todos te decían, me encantan las fotos que sacás. Un montón de soñadoras de la comunidad de Sofía que quieren estudiar fotografía. ¿Dónde te capacitaste para lo que es fotografía en general y para lo que es específicamente fotografía de moda? Bueno, como te decía, yo empecé como un hobby y lo primero que necesitaba era saber usar la cámara. Un curso bien básico que me enseñaran la parte técnica de la fotografía. Entonces fui al Centro Cultural Recoleta que todos los sábados daban un curso que va a mucha gente, la verdad, lo recomiendo como un lugar para arrancar. Me gustó mucho. Y ese duraba la mitad del año. Y como me gustó, seguí la segunda mitad del año, o sea que durante un año iba todos los sábados a un curso básico, después hice uno de creación de un proyecto. Elegías un tema fotográfico y desarrollabas toda una historia, contabas con las fotografías y le tenías que poner música. Espectacular. Está buenísimo que es una vez por semana. Entonces, no sé, si por ejemplo estás estudiando una carrera que estás dudando o no sabés o quizás lo querés complementar, porque también la fotografía para mí se complementa mucho con lo que es diseño gráfico, no van de la mano. Como que hay muchas carreras que necesitan la fotografía o si estás emprendiendo y también querés estudiar fotografía para sacar las fotos de tu emprendimiento, es una vez por semana, así que la verdad, está genial. Bueno, seguramente después de ese curso, si querés seguir creciendo, tenés que seguir capacitándote. Hoy hay un montón de contenido online para capacitarte de forma gratuita. Hay muchas tutoriales en YouTube. El tema de YouTube es que hay que saber buscar. Entonces, a veces cuando ya tenés una persona que es súper profesional como Lu, que ya tiene un montón de clientes grosos y que ya tiene una trayectoria, está bueno, Lu, que nos compartas esa información clave, porque uno tarda en ir llamando amigos que estudiaron fotografía, que te den el feedback o estar leyendo todas las reseñas de estas instituciones. Bueno, hiciste ese. ¿Y qué más? ¿Hiciste otro curso más? Además, después yo empecé a trabajar como asistente en sociales, esto es casamientos, quinces, bautismos, y ahí fue como una gran escuela para mí, porque aprendí de un fotógrafo que tenía más de 20 años de trayectoria y lo tenía mano a mano para preguntarle de equipo, de manejo con los clientes, o sea, cosas que no te dan en un curso también, ¿no? Que las aprendés trabajando. Ser asistente está muy bueno porque no tenés la responsabilidad con el cliente, estás ayudando al fotógrafo con la iluminación o siendo una segunda cámara, entonces eso para mí fue fundamental. Sin embargo, seguí todos los años, hacía uno o dos cursos, siempre viendo qué era lo más urgente, lo que más necesitaba. Después seguí con iluminación. Buenísimo. Y esto de ser asistente, que creo que es clave, porque me parece que con todas las carreras pasa, ¿no? Que estudias, ves conceptos en la facultad y hasta que no vas a practicar, es difícil decir, bueno, sí, estudié fotografía, pero para decir soy fotógrafo está bueno que ya tengas cancha y que ya hayas practicado. ¿Cómo es, por ejemplo, una chica que recién está empezando y quiere empezar a posicionarse en las redes? Te mando un mensaje y te dice, Che, Lu, me gustaría algún día ser tu asistente, acompañarte, ayudarte de onda, solamente para probar. ¿Cómo se contactan con los fotógrafos? ¿Cómo es eso? Sí, después escribir y estar atento, porque muchas veces los fotógrafos publican, publicamos. Cuando necesitamos un fotógrafo por ahí de un día para el otro, a mí me pasó que me pidieran puntualmente para una producción que fuera con asistente, porque era una producción muy grande, con tres modelos, un equipo de diez personas, con maquilladora, productores, y necesitaba una persona de backup que me ayude con la luz. Y sí, la verdad, se comunicaron un montón, yo no me lo esperaba ese feedback, y es súper enriquecedor, la verdad me encanta, y bueno, hoy en día tengo una persona que sí, que me ayuda cada vez que necesito. Genial. ¿Y en qué momento hiciste el salto de fotografía de eventos, que me imagino que debe ser bastante más complicado, sacar una foto en un evento, hay poca luz, los invitados están apurados, porque hay la foto de la foto, y ser artista en ese momento, capturarlo tan rápido, con poca luz, y un momento que estás cansado, porque a veces te tenés que quedar hasta las seis de la mañana, implica mucho, mucho esfuerzo. ¿En qué momento saltaste a la fotografía de moda? Bueno, yo siempre a los sociales detuve mucho respeto, porque sé que un casamiento es el día más importante de una persona, y no podés cerrarle, tenés que ser muy profesional, tenés que saber, como decís, mucho de técnica, de iluminación, de iluminación exterior, con flash, en distintas situaciones de luz que van cambiando, y saber moverte entre la gente para no molestar, y estar cerca, lograr esa empatía, para lograr captar esos momentos. Entonces, realmente hay mucho, tenés que tener mucha experiencia. Uy, justo en la zona de él. Ahí seguimos. Estábamos con el mejor día de tu vida, que me imagino que es una situación muy estresante, de mucha responsabilidad. ¿Se te llegan a perder las fotos del casamiento de tu clienta? ¿Qué haces? Me muero, no. Eso no, no hay margen al error que te pase eso. Por eso hay que tener dos cámaras de foto, porque se te llega a romper, falla algo, alguien te empuja, se te rompe la cámara, tenés que tener otra de backup. Y algunas cámaras, las más profesionales, tienen dos slots para poner dos tarjetas de memoria. Si falla una, tenés la otra haciendo una copia en ese mismo momento. O sea, no hay margen a que pase eso. Y, por ejemplo, otros fotógrafos, se sacan la tarjeta de memoria y la guardan en un bolsillo por si les llegan a robar el equipo. Cuando se van de la fiesta, les llega a pasar algo, te roban y te quedás sin todo el equipo y además sin el material, que es irrecuperable, irreemplazable. Sí. Hay que pensar todo eso, que uno cuando comienza no sabe. Pero bueno, por eso está bueno ser asistente, tener muchos colegas, que te vayan pasando todo esto. Lo que hice después del básico fue iluminación, que es clave, porque la edición no te resuelve todo. Hay cosas que no podés arreglar. Aparte saber lo que es una luz dura, por ejemplo, del sol o con flash, o saber lo que es una luz blanda, que es con la sombra. Tanto en estudio como en exteriores. Vos tenés que ser versátil. No podés ser un fotógrafo nada más que trabajes solo con luz natural. Tenés que manejar todas las luces, las variables. Iluminación es clave. Y después hice el de edición. Buenísimo. Entonces ese es el orden. Genial. Sí, un básico, iluminación, edición, y bueno, después seguir con iluminación, edición, siempre, seguir profundizando. Bárbara. Bueno, Lu, y contanos. Acá como ven, estamos en el depósito de Palermo, todo muy casero. Bueno, yo al principio tenía en mi feed una foto de social, otra de moda, otra. La verdad, era un cachivache. Así que lo primero que tuve que hacer es definir cuál era mi público. Si yo quería llegar a los clientes de moda, mi Instagram tenía que ser todo de moda. Entonces lo primero que hice fue una limpieza y definir, yo voy para este público para que ellos me buscaran. El primer episodio de SDG Mix, Lu Carnevale, que acaba en la descripción de este video, vamos a poner cómo es un usuario de Instagram para que chusmeen, para que le sigan mandando preguntas y Lu también puede empezar a armar contenido en su Instagram respondiendo a todas estas dudas que generalmente coinciden y hay muchas preguntas que se repiten. Y seguramente vamos a seguir haciendo videos con Lu, quizás un poco más relacionados a tutoriales, relacionados a edición de fotos o algunos tips de fotografía para que empiecen a aplicar. Les mandamos un beso enorme. Chau, chau. Chau.